En Chivas el ánimo cada día está más elevado y no solo por los fichajes, sino también por la confianza que han depositado en el directivo Ricardo Peláez. El polémico Peláez ahora volvió a dar de qué hablar después de que las redes sociales de Chivas dieran a conocer un discurso, que más que motivacional, lanzó una advertencia muy directa de cara a clausura 2020. Estamos escuchando, joven, estamos escuchando. En esta institución hay una historia que escribieron otros y que nosotros vamos a defender siempre. Ahora, los que estamos aquí vamos a escribir una historia diferente, cabrón. Aquí vamos a hablar de éxitos deportivos y vamos a hablar de triunfos siempre, que hoy es el primero de este nuevo ciclo, cabrón. Amistosos, no amistosos, internacionales, donde juguemos, hay que defender ese prestigio de la institución y hacer nuestra propia historia. Vamos a empezar con un pinche triunfo y vamos a ser campeones. ¿Estamos? ¡Bien! Esta charla se dio previo al duelo amistoso al rebaño contra Venados en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde los rojiblancos ganaron 1 a 0 gracias al gol de Oribe Peralta. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.